Diciendo, aclaren la situación, todas esas cosas horribles que están diciendo, todo. Y qué pena que todos ustedes estén puestos a pasar vueltas, qué pena por eso. Siguen hablando lo que les dé la gana. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. Ya han pasado varios días desde que Chino Miranda compartió un video en el que mostró cómo ha sido su recuperación desde que fue diagnosticado con una neuropatía periférica que casi lo deja paralítico. Imágenes que causaron conmoción y que de inmediato desataron la polémica. Y es que miles de usuarios señalaron a su esposa, Natasha Araoz, de haberlo dejado solo y darle la espalda, incluso asegurando que lo había botado a la calle junto a su suegra. Pero fue la propia Alcira Pérez, madre del cantante, quien desmintió estas versiones con un contundente mensaje. Sin embargo, en medio del misterio del paradero de Chino Miranda y de los constantes rumores, es ahora su esposa quien publicó un video con el que deja muy claro que su amor es a prueba de balas. Resulta que en estas nuevas imágenes se puede ver a la pareja disfrutando de sus actividades, e incluso Chino le besa a Natasha la frente. Mientras ella le explica a sus fans el por qué se había ausentado unos días de las redes sociales. La pareja se mostró como nunca antes, además de que Natasha aseguró que su mamá llegó para apoyarla a cuidar a Chino, mientras que él narra cómo han sido sus terapias de recuperación. Incluso Natasha Araos se dio el tiempo de abordar los señalamientos de los que ha sido objeto, pero detalló que ella no pierde la energía en este tipo de temas y tachó de mentiras los rumores en los que se ha visto envuelta, mientras que Chino lamentó que su fanaticada haya caído en estos chismes. Una prueba más de que están muy unidos. ¿Qué opinan ustedes? Gente, ¿cómo están? Feliz mes de agosto, feliz día para ustedes. Aquí deseándoles un feliz comienzo de mes activos ya. Ajá, aquí Jesús. Un beso para todo el mundo. Ajá, después que se fue a llevar farra de niñas. Así fue, así fue. Ajá, aquí a ponerse con todo para que empiece su tratamiento, sus cosas, sus entrenamientos, que eso es lo más importante, ¿no? Todos estos meses el equipo y nosotros nos hemos encargado de los tratamientos para que siga avanzando. De verdad que ya, gracias a Dios, todos los días nos vemos más activos. Y estoy feliz también porque llegó mi mamá. Y por eso el fin de semana me desconecté porque estuvimos ahí compartiendo y realmente que estoy feliz porque eso va a ser una gran ayuda. Mi papá se había ido hace dos meses atrás y ahora llega ella para terminar de reforzar todo y de verdad que estamos súper contentos. Bueno, mi gente, de verdad que tengo muchísimos mensajes diciendo aclaren la situación, todas esas cosas horribles que están diciendo. Miren, yo soy una persona que yo no invierto mi energía en cosas como esas que son mentiras, que son para desprestigiar, que ni siquiera saben la situación. ¿Y qué pena que todos ustedes estén puestos a pasar vueltas? ¿Qué pena por eso? De verdad que fue chimbo ver todo lo que pasó, todo lo que dijeron, pero lo importante es que los únicos dueños de la verdad somos nosotros. Y nosotros sabemos y estamos claros de todo lo que ha pasado entre nosotros como familia con su enfermedad. Sorry que los dejé hablando solos, sino que llegamos a la terapia de lenguaje y de verdad me puse a hablar con la terapista, bueno, la psicopedagoga. Estuvimos ahí, luego se fue al gimnasio, luego yo tuve que hacer diligencia, buscar a Luca, una diligencia de mi mamá y bueno, ustedes saben, la vida. Pero bueno, lo que quiero que sepan es que eso de las energías. Yo creo que en mi Instagram yo siempre les hablé de eso y uno tiene que cuidar. Uno tiene que cuidar su energía, a qué le coloca tensión, porque definitivamente esto que está aquí va a depender de tu fortaleza y tu inteligencia emocional. Yo siempre lo he dicho, es como ir por la calle y agarrar y ver caquita de perro y decir, ay, me la encontré y te la... ...a que tú mismo estás haciendo y perjudicando tu tranquilidad emocional. Y eso no se hace porque cuando uno está tranquilo aquí y aquí, no hay nada allá afuera que pueda perturbarte. Cuando tú haces las cosas bien y las haces de corazón, allá arriba hay alguien que todo lo ve y todo lo sabe. Así que de verdad yo jamás le iba a prestar energía a eso, ni le sigo prestando energía. Que siguen hablando los que les dé la gana, que con el tiempo se sabrá todo. Y nosotros en su momento vamos a soltar un video y vamos a decir muchísimas cosas para ustedes, nuestros seguidores. Pero mientras yo me enfoco en lo bueno, gracias a Dios, ahorita estoy empezando unos proyectos que ya pronto me encantaría contárselos, espectaculares. Que sé que les va a fascinar y voy a invertir mi energía en lo que llevo todos estos meses, que es en la recuperación de Jesús, en mis proyectos personales. En todas las cosas pendientes que hay que hacer, en seguir creciendo, en seguir evolucionando y seguir aprendiendo de toda esta experiencia que me tocó vivir. Yo estoy tranquila, Jesús está bien, nuestra familia está al tanto de todo lo que está sucediendo, nuestros amigos cercanos lo han vivido, lo saben y para mí y para Jesús. Eso es lo más importante, vamos a seguir enfocados en lo que aporta, en lo que es bueno y para adelante. Así que espero que a todos ustedes esto también les haya tomado para aprender, porque allá afuera el mundo está de verdad mal. Está muy, muy mal con todo esto de juzgar sin saber, de sacar conclusiones sin ni siquiera saber. Y de verdad que nosotros como humanidad tenemos que aprender, tenemos que aprender muchísimo. Pero que siento que cuando cada persona internalice todo esto y aprenda, es que cuando todos vamos a empezar a cambiar y el mundo va a poder cambiar. Hay que empezar a equilibrar otra vez la balanza energética de este planeta y del mundo y de la humanidad, porque siempre va a existir la maldad y siempre va a existir lo bueno, la oscuridad y la luz. De eso se trata. Pero yo creo que somos más los que estamos despertando y somos más la gente buena y somos más las personas que están dispuestas a seguir evolucionando, porque esa es la tarea de cada uno de nosotros como seres humanos. Así que bueno, nada, los dejo, los quiero mucho y para adelante, para adelante siempre. Recuerden, actitud mental positiva, tener fortaleza e inteligencia emocional para cualquier circunstancia que la vida te presente. Solo tú tienes el poder en tus manos para hacerte cargo de tu vida, de tus pensamientos y todo lo que pasa aquí adentro. Y aquí tú siempre lo vas a poder controlar porque es tu mundo, pero jamás vas a poder controlar lo que pasa en el exterior. Así que buenas noches. Aquí estamos saliendo de terapia física, así es, terapia física. Ahora vamos a terapia de lenguaje, papá. Una de las más importantes. Echarle pichón, echarle pichón, papi, echarle pichón. Así es, así, un abrazo, un abrazo para todo el mundo. Ok, buenos días, buenos días para todo el mundo. Besos. Este fue todo el video, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse. No olviden para y suscribirse al canal. No olviden dejar su like y suscribirse. No olviden dejar su like y suscribirse. No olviden dejar su like y suscribirse.